¡Venga el aplauso bonito para los novios! ¡Que vivan los novios! Te amaré hasta que la muerte nos separe Te prometo que en el domingo yo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia día a día y van a ser al fin tu dueño Te has decidido hablar con ti y flores entre tus manos Y orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo, haremos una promesa De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza De no olvidarnos jamás, amor, este par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados 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 Gracias.